No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com Y yo lo comentaba al principio de este capítulo El auge respecto a las tendencias vinculadas a la tecnología Ya es algo que es real. Es una verdadera emergente campo laboral Que está tomando oportunidades para muchas personas Para muchos profesionales que están ahí en búsqueda de oportunidades laborales Y sin duda la tecnología, internet, el desarrollo de aplicaciones móviles También de plataformas digitales Es una excelente herramienta para poder sumarse al mercado laboral Pero ¿cuáles son los perfiles más demandados dentro del mercado? ¿Cuáles son los cursos, por ejemplo, que pueden tomar aquellos que se quieran sumar a esta tendencia? ¿Cómo está siendo un poco el rol de la mujer también dentro de este escenario laboral Sobre todo vinculado a la digitalización de muchos trabajos? Vamos a estar analizando esto y mucho más Y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy Es Andrea Armijo, líder de Alianzas Estratégicas de Talento Digital para Chile Andrea, bienvenida esta mañana acá a Tarea de Tecnología Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, con toda la energía va a empezar una nueva semana Claro, comenzando toda esta semana con harta energía Y también con esta información, ¿no? Que no deja de ser relevante, sobre todo en materia laboral Yo lo comentaba al principio, Andrea Esta medición de CENSE, el Observatorio Laboral de CENSE Lo comprobó a través de esta encuesta realizada en 2021 Cerca del 70% de las empresas actualmente está demandando perfiles Vinculados a la tecnología de la información Es una realidad y por lo tanto queremos profundizar en eso Y ustedes en Talento Digital para Chile se dedican también A fomentar este tipo de oportunidades Cuéntanos un poco para la gente que no tiene mucho conocimiento Respecto a qué hacen en Talento Digital para Chile Cuál es su misión, cómo están desarrollando un poco y fomentando Sobre todo esta integración de la tecnología dentro del mercado laboral Perfecto Bueno, Talento Digital nace un poco de la necesidad de las empresas De automatización y de transformación digital Que sin duda se vio acelerada producto de la pandemia a nivel mundial Talento Digital nace en 2019 Y es una iniciativa público-privada ¿Por qué público-privada? Porque nosotros queremos poder impactar a 16.000 personas en todo Chile En cuatro años Y obviamente eso no lo podemos hacer solos Entonces en este minuto hay una tremenda oportunidad Para que tanto Chile, las empresas y las personas Puedan aprovechar las ventajas de la economía digital Y para eso el gobierno tiene que estar alineado Para incentivar políticas públicas Por otro lado el modelo de educación Tiene que tener un modelo ágil y colaborativo Que se adapte rápidamente a las necesidades Que nos declaran las empresas que necesitan Entonces es importante que estén en este ecosistema Y ahí yo te diría que es como el primer logro De talento digital para Chile Porque cuando empezamos con esta iniciativa En Chile solo existían dos bootcamps Que ya vamos a profundizar en qué significa esto Que es una metodología de enseñanza Y a estas alturas hay más de 18 bootcamps Que hacen que esta educación se vaya adaptando rápidamente A lo que requieren las empresas Después están las empresas La verdad es que hacer cursos de capacitación Por capacitar no tiene mucho sentido Entonces la verdad es que nosotros tenemos Una red de empresas gratuita, colaborativa Donde a las empresas les preguntamos Todos los años en los próximos 6 a 12 meses En base a una matriz de perfiles digitales ¿Qué perfiles van a necesitar? ¿Cuántos? ¿Y dónde? Eso es súper clave para, en base a eso Y haciendo los programas que van orientados entonces A la empleabilidad Y bueno, y sin duda las personas Porque si queremos llegar alrededor de 16.000 personas Obviamente es una tremenda oportunidad Para la gente que sí está trabajando en tecnología Pero lo más importante aún Es una oportunidad para que gente Que no está trabajando en tecnología Pueda reconvertirse a esta área Entonces Talento Digital Lo que hace es articular Todo este mundo público y privado Es una iniciativa que ejecutamos Fundación Chile y Fundación CODEA Somos dos fundaciones potentes Que estamos en esta iniciativa Y bueno, con esta gobernanza público-privada Que va desde el Ministerio de Hacienda El del Trabajo El Ministerio de Ciencias Están las agencias Que finalmente son las que Con las que podemos hacer las becas Como es Corfo, Sense, Invest Hay una componente internacional del BID Y todas las asociaciones gremiales empresariales Importantes que componen también esta iniciativa Como la CPC, Acti Y la Sofofa con Sotica Eso es importante Es súper interesante El trabajo que realizan ahí En Talento Digital para Chile Porque no solamente Entregan oportunidades laborales Sino también se encargan De analizar el mercado Tú lo comentabas Que los perfiles digitales Que se van a comenzar a demandar Hacen una proyección Súper interesante Respecto a cuáles son las demandas Que van a requerir las empresas Sobre todo ahora en este escenario De la crisis sanitaria Donde obviamente hubo un mayor impulso Un mayor auge Respecto a muchos perfiles digitales Pero me imagino que esta tendencia De la digitalización de muchas tareas Viene desde mucho antes No sé si nos puedes contar un poquito Cómo ha sido el escenario Al menos acá en Chile Respecto a esta demanda Por perfiles laborales Que desde la pandemia hacia adelante Se vio mucho más acrecentada Sí, totalmente Bueno, ahí es un tremendo punto Porque personalmente Hace seis años me tocó liderar Mujeres programadoras Que era un programa De reconversión laboral Hacia el mundo digital Enfocado a mujeres Con Fundación Codea Y ahí partimos con programas De Java y .NET Y ahí las empresas nos decían Oye, la transformación digital se viene Hay que poner perfiles de datos, etcétera Entonces después ya hicimos Java.NET y base de datos Luego esto fue una experiencia Tan exitosa Porque teníamos Sobre un 80% de empleabilidad Que la verdad es que ahí escala Entonces nos juntamos Con Fundación Chile Y escala a Talento Digital para Chile Para que en vez de ser Solo para 70 mujeres En región metropolitana Esto puede escalar exponencialmente A 16.000 personas en todo Chile Entonces ha sido súper interesante Porque cuando partimos Con Talento Digital para Chile Ya no era solo para mujeres Sino que para todas las personas Que estaban en Chile Chilenos y extranjeros Que tenían permiso para trabajar acá Y por ejemplo Algunas empresas nos decían Oye, JavaScript se viene fuerte Se viene fuerte Y yo les decía Bueno, ok, se viene fuerte Es una tendencia Pero tenemos que tener suficiente demanda Para poder hacer programas En JavaScript Por ejemplo Entonces, bueno Ha sido un poco Parte de Talento Digital Y ya parte con un programa Que era Full Stack Java Desarrollo web Mobile Android Y diseñador UX UI Porque también venía súper fuerte Luego nos pega la pandemia Y con la pandemia Dijimos a los emprendedores También hay que darles Un enfoque digital Para que puedan hacer De partida Su página web Y para que puedan hacer Su mínimo producto viable O sea, enseñarles a programar Para que hagan su mínimo producto viable Para que puedan financiar Esos emprendimientos Entonces ahí dijimos Ya, el emprendimiento También se viene fuerte Después las empresas nos decían Ya, súper bien Que hagan estos perfiles Que yo estoy nombrando Que nosotros llamamos Perfiles de entry level Porque en realidad Nos dimos cuenta Que son perfiles Que si tú estás Intensamente Por cuatro a seis meses Estudiándolo Aunque no tengas experiencia En informática Puedes aprenderlo Entonces Es lo que llamamos Los niveles entry level Y esa era la oportunidad Donde está para todas las personas Que tengan interés En el mundo digital De poder reconvertirse Hacia el mundo digital Porque todo esto Las empresas Han descubierto Que es un tremendo valor Tener un programador Administrador Un programador Con área Con área de la educación El área de la salud Te crea Un Un Trabajo muy rico Muy completo Y las empresas También nos decían Oye Pero también necesitamos Perfiles de ciberseguridad De ciencias de datos Entonces Dado eso También empezamos a hacer Perfiles de especialidad Como Arquitecto cloud Vipops Ciencia de datos Entonces Claro Partimos con Tres Cuatro perfiles Ahora ya tenemos Once perfiles E incluso E incluso Nos estamos yendo Hacia industrias creativas Haciendo programación De videojuegos Siempre adaptándonos Y escuchando mucho Qué es lo que quiere El ecosistema Las empresas Y las organizaciones Públicas también Porque también Tienen que reconvertirse Claro Y entre más innovaciones Más necesidades Van surgiendo Y por lo tanto Hay que estar atentos A muchos De los que están Pidiendo Lo que están demandando Las empresas Sobre todo Para quienes se quieran Integrar a este mercado Laboral Y sobre todo La reconversión Eso es Un punto clave En cuanto yo No tienen que pensar Las personas Que nos están escuchando Hasta ahora en la radio Que todo depende Desde el principio Por ejemplo Desde el pregrado Yo me dediqué A la informática O a una carrera Vincular a tecnología Eso ya no corre En la actualidad Hay muchos profesionales Que son de otras áreas De ingeniería Del derecho De medicina Como lo comentaba Andrea Y que se están También profesionalizando En materia digital Porque son oportunidades Son herramientas digitales Que están ahí A la mano Y que facilitan También mucho El trabajo Para este tipo De profesionales En materia de cálculo De por ejemplo Las operaciones a distancia Que ya se está tomando Mucho en la medicina Para contactar A especialistas Gracias a internet Y así una serie De oportunidades Que se están ofreciendo Gracias al desarrollo De la tecnología Pero Andrea Tú nos comentabas Muchos perfiles Entre medio De lo que estábamos Analizando Respecto a cómo Evolucionaba Este escenario laboral En materia de perfiles digitales Pero hoy en día A tu juicio Y un poco del trabajo Que realizan ahí En Talento Digital Para Chile ¿Cuáles son Los perfiles claves? Los más demandados Para todos aquellos Que dicen Me gusta la tecnología Pero no sé bien A qué área me puedo dedicar No conozco muy bien El mercado No sé cuáles son Realmente Esos perfiles Que tanto demanda Las empresas O las organizaciones ¿Nos puedes dar ahí Una referencia Más o menos De cuáles son Los que realmente Están siendo Más demandados Actualmente En el país? Por favor Le va a ayudar A muchas personas De todas maneras Mi recomendación Porque obviamente Se necesitan Muchos perfiles Y por lo tanto Es una oportunidad Para todos y todas Pero mi recomendación Es que los perfiles Fullstack Es un perfil Muy rico Y muy demandado ¿Qué significa Un perfil Fullstack? Es un perfil Que sabe Desarrollar El backend Y el frontend O sea El frontend Es el que está Como desde la experiencia De usuario ¿Qué es lo que quiere El cliente? Y el backend Es el que Desarrolla Hacia atrás Del computador Todo lo que es El código Como el programador Como el programador Entonces El programador Fullstack Está siendo Muy muy demandado Un perfil Súper interesante Y de ahí viene Con distintos Tabores Por ejemplo El Fullstack JavaScript Que era un poco Lo que yo te decía Está muy demandado El Java Sigue siendo Muy demandado El Fullstack Python Que está Python está más Relacionado Con la base De datos En este minuto Los datos Es el nuevo Petróleo Es la nueva Riqueza Porque uno toma Decisiones En base a datos Entonces Ese perfil Todo lo que tenga que ver Con ciencia de datos Es súper Súper interesante Y después La otra gama Todo Todo perfil Que ha tenido Estudios De publicidad De diseño El perfil De experiencia Usuario Que se llama Diseño UX UI También está siendo Súper Súper Demandado Y valorado En la industria Ahora A todos estos perfiles También Mi recomendación Personal Es buscarle Un Que ustedes puedan Tener una Certificación De Scrum Master En este minuto El mundo digital Trabaja mucho En lo que se llama El concepto De agilidad Por eso Yo hablaba De productos Mínimos Viables Entonces Todo ese concepto De agilidad De la mano De estas herramientas Provocan Una empleabilidad Muy alta Y un aporte A la industria Súper bueno Muy excelente Entonces Ahí ese dato Para todas las personas Que quieren capacitarse Respecto A esta materia Ya escucharon Andrea Los full stack El back end El front end Que son las personas Que andaban solo Desarrollando Estas aplicaciones Sino también Viendo cómo funcionan Cómo van surgiendo Necesidades Gracias al uso Dentro De los propios clientes Hay obviamente Un periodo de prueba De este producto Mínimo viable Como indicaba Andrea Pero también El desarrollo La mejora constante De este tipo De herramientas digitales Es clave Para tener ahí Un producto de calidad Y puedan seguir Obviamente Vinculados a las empresas Porque muchas veces Son proyectos específicos Y van surgiendo Nuevas necesidades Nuevas oportunidades Laborales Para todas estas personas Que tengan estos Perfiles digitales Andrea Este tipo De demanda Se concentra Solo en la región Metropolitana Por ejemplo Las personas En regiones Que nos están escuchando También pueden Dedicarse O se ha visto Que hay una mayor demanda También de estos perfiles En regiones Lo pregunto Sobre todo Por el auge Del teletrabajo Hay muchas personas Que siguen Con este Mecanismo Con esta Metodología De trabajo A distancia De manera remota Y me imagino Que también Es una buena oportunidad Para todas las personas Que están Por ejemplo En las zonas Más extremas De nuestro país Que se están Especializando Y que quieran También buscar Oportunidades laborales Como estas Sí Bueno La verdad Es que Antes de la pandemia Estaba muy concentrado En la región Metropolitana El 80% De los perfiles Que se requerían Eran en la región Metropolitana Pero ahora Justamente Este estudio Que tú Destacabas Del observatorio Del CENSE Que dice Que la región Metropolitana Y teletrabajo Sigue siendo Sobre el 50% Pero el resto Del 50% Está distribuido A lo largo De todo Chile De hecho Antes era muy notorio Que estaba En la región Metropolitana Y luego En la región De Valparaíso En Concepción Y en la novena Ahora La verdad Es que está Obviamente Sigue concentrado En la región Metropolitana Pero también De manera Muy equitativa Por todas las regiones Entonces Es una tremenda Oportunidad Para que uno Desde regiones Pueda trabajar En la región Metropolitana Y no solo eso Trabajar en cualquier Empresa del mundo Entonces ahí también El segundo desafío Es el tema Del inglés Sin duda Esa es Una barrera Que hay que Derribar Para que tú Desde donde estés Puedas trabajar De Chile Para el mundo De hecho Nosotros tenemos Una egresada Que está trabajando Desde Isla de Pascua Hacia el mundo Desarrollando páginas web Es un caso Oye Qué interesante Sí ¿Y ella qué se dedica? Ella se dedica A hacer desarrollos web Ya Perfecto Sí Oye Pero ahí Un excelente ejemplo Entonces Para todas las personas Que se quieran Motivar A buscar Este tipo De oportunidades De laborales Se puede hacer De manera remota Ya está comprobado Según las cifras Que está la demanda Y que también Se puede cumplir De manera eficiente A distancia Gracias a los trabajos Remotos Vamos a seguir hablando Sobre estos perfiles Digitales Sobre el auge En el mercado laboral De este tipo De profesionales Pero ahora vamos A saludar a Diatek Que nos permite Semana a semana Estar al aire Acá en Dboxradio.com Mucha atención A todas las personas Que están conectadas Ahí a esta hora De la mañana Porque si necesitan Por ejemplo Un soporte tecnológico Para sus flujos De trabajo O quieren tener Visibilidad en tiempo real De los indicadores De su empresa Basándose en metodologías Ágiles De desarrollo De sistemas Diatek Conceptualizan Diseñan Y desarrollan sistemas Web A tu medida Piensa en grande Y ellos lo pueden Hacer realidad Conversa sobre tus planes Y avancen juntos En la era digital Encuéntralos En www.diatek.cl Y también en redes sociales Como Diatek Diatek con Y Siempre para que ahí Puedan conocer Parte de sus cursos Y sus capacitaciones Tanto para Colegios Establecimientos Educacionales Como también Capacitaciones Laborales Nosotros nos vamos A la segunda canción En este capítulo De Tarea de Tecnología Y a la vuelta Seguimos conversando Con Andrea De Talento Digital Para Chile Sobre los perfiles Digitales Y cómo lograr Alcanzar esta demanda Cómo capacitarse Para poder satisfacer Todas las necesidades Que están surgiendo En las distintas empresas Respecto a esta materia DvoxRadio.com Codiseñando el futuro Uff wieldingos